Yo soy boyacense, yo soy de la tierra, de las esmeraldas y del sumercer. Bailo torbellino, y alguito de huasca, y en mis ratos libres, y en mis ratos libres, juego turbe que mi tierra es tan linda. Comilla de Leipa, la Sierra Nevada, y su amanecer, el lago de Tota, termales de Paipa, y el valle de Tensa, y el valle de Tensa, cautiva mi ser. Yo soy boyacense, quiero a Boyacá, la tierra del puente, de la libertad. Me gusta el ciclismo, soy hombre de paz, y rezo a la virgen de Chiquinquirá. Si soy campesino, le pongo una ruana, y con un sombrero, saben quién es quién. Nadie me confunde, siempre me conoce, porque soy sencillo. Porque soy sencillo, y un hombre de bien. Si estoy en mi tierra, me siento contento, pero si estoy lejos, le empiezo a extrañar. Busco en mis paisanos, alegre y consuelo, y a veces con ellos, y a veces con ellos, me pongo a llorar.